Mi nombre es Sofía Pescarmona y soy vicepresidente del Consejo Empresario Mendozino. Nosotros estamos formando directores de escuela secundaria en herramientas de gestión, de planeamiento de proyectos, de liderazgo de personas y de trabajo en equipo y nuevas tecnologías con el objetivo de que ellos mejoren su capacidad de liderazgo, transformen su escuela y mejoremos la calidad de la educación para nuestros chicos. ¿Cómo es que vienen trabajando conjuntamente entre directivos y empresarios? ¿Cómo llegaron a esa idea? Llegamos a esa idea desde otro proyecto que había en Córdoba similar, hecho por otro grupo de empresarios, y bueno, con la firme convicción de que si no tenemos jóvenes capacitados o con buenas actitudes para ingresar al entorno laboral o a las empresas, nunca vamos a poder tener empresas exitosas. Entonces decidimos involucrarnos en la educación, en ser parte de la comunidad educativa, de no pensar que no somos parte, que tenemos que ayudar a mejorarla. Y trabajamos en un mentoreo donde un director trabaja con un empresario y en conjunto se ayudan y se acompañan durante el año para concretar todos los objetivos que tiene. ¿Qué otras tareas vienen haciendo como SEM con la DKI y de cuándo vienen trabajando? Como SEM el tema de educación venimos trabajando desde el 2012, hicimos primero dos diagnósticos, dos estudios que contratamos de investigadores para entender cuál era la situación de la educación primaria y secundaria en Mendoza. Y emitimos informes, conseguimos un diagnóstico y a partir del año pasado decidimos que, bueno, ya teníamos el diagnóstico, ahora teníamos que ponernos manos a la obra a transformar y a cambiar cosas. Y elegimos al director como nuestro foco de transformación porque tiene un poder de influencia importantísimo y porque es el líder de la escuela y él puede ayudar a que los docentes también se vean como líderes de sus aulas. Y la última pregunta, vos decías, cuando presentaste las dos ponencias, ustedes vienen trabajando con la DKI desde antes. ¿Qué trabajos en especial vienen haciendo con la DKI desde el año pasado o anteriormente? No, bueno, la DKI, cuando nosotros le planteamos que queríamos hacer este proyecto con los directores, la DG nos ayudó, estuvo de acuerdo y le puso puntaje al curso porque los maestros necesitan puntaje para poder seguir en su carrera. Entonces ese fue el apoyo. Este año con la DG, con el equipo de Jaime, lo que hicimos fue mejorar el programa. Ellos nos pidieron que les interesaba que el programa también tuviera una pata de excelencia pedagógica y salimos a buscar a la Universidad de San Andrés, a los mejores docentes en ese área, para incorporarle dos módulos por año sobre excelencia pedagógica al programa ya existente. ¿Qué perspectivas tienen lo que va del año, lo que queda del año, en el trabajo que vienen haciendo con las directivas? Bueno, las perspectivas son seguir trabajando. Esto es un trabajo a largo plazo, queremos crecer, queremos seguir capacitando cada día a más directores que se sumen y que ellos a su vez transformen sus escuelas. O sea, la idea es que sea un derrame y que esto sea solo un granito de arena y que cada uno vaya aportando lo suyo.